Entonces hemos salido con este sello de garantía en alianza con Seguros Constitución donde se le garantizará en el caso de los proyectos que tengan este sello, en el caso de los promotores que tengan este sello, se le garantizará al adquiriente los recursos entregados a la constructora en caso de que por alguna razón el proyecto no concluya felizmente. ¿Cómo funciona esto Laura desde el punto de vista del seguro? ¿Cómo es ese mecanismo? Sí, te explico y le explico a los amigos televidentes, tenemos lo que es una fianza, esto va a llevar una fianza de garantía de avance, ¿por qué? Porque lo que se va a garantizar es que los avances que dan los compradores se les va a devolver si no se cumple con el proyecto, si no se termina el proyecto, no se lleva a cabo. Entonces esto funciona un poco diferente al seguro porque aquí hay tres figuras, aquí está el beneficiario de la fianza que es el que compra la vivienda, está el que construye, que es el como tú le llamas promotor, constructor, y está la compañía de seguros que funciona como afianzadora. Entonces es importante que el constructor deposite todo lo que son sus documentos, sus estados financieros y su garante, porque cada uno de los compradores debe tener un garante, y con esto se depura el constructor. Luego de esta depuración, pues entonces se procede a hacer la fianza de todo el proyecto completo y cualquier otro proyecto que ese constructor vaya a hacer. ¿Garantiza este sello que esa construcción no se va a paralizar fuera de las paralizaciones normales por razones o por otro tipo? No, va más allá. ¿Va más allá? No le puede garantizar al adquiriente que el proyecto no se va a paralizar, sino que en caso de que se paraliza, que se aborte el proyecto, que no llegue a su final, el dinero que ha avanzado está garantizado. Ya. Es decir, no pierde su dinero. Pero eso sería opcional, ¿verdad? Si en caso de que él quisiera, porque hay gente que decide, bueno, yo voy a esperar a que el proyecto se... Pero hay otros que dicen, no, yo no quiero seguir en el proyecto. ¿Cómo se va a manejar eso? No, pero mira, hay algo muy importante que tú nos has dicho. El precio, la prima de esta fianza la cubre RIMAX Metropolitana. Ya. Esto no es una opción, esto es un valor agregado para el cliente de RIMAX Metropolitana. O sea, que es un costo para ustedes, ¿no? Claro que sí, pero el cliente va a tener una satisfacción y también la seguridad de que si el proyecto no se lleva a cabo, va a recibir atrás su avance. Su avance. Y lo puede invertir en otro proyecto, por ejemplo. En otro proyecto. Entonces, ¿qué? Esto incentiva la venta porque muchas personas que no conocen al constructor, aunque conocen a RIMAX Metropolitana, no quieren invertir porque temen a que le fallen o no le cumplan. Entonces, con esta fianza tú garantizas que esos avances se le van a devolver a ese comprador. Entonces, genera una confianza en el sector. Muy importante. Me supongo que entonces ustedes se cuidarán mucho y tendrán algún mecanismo de depuración, de depurar bien a esos constructores que van a ser objeto de este sello de garantía, ¿no? No. Nosotros siempre hemos tomado las previsiones del lugar. Lo que pasa es que uno, el que está en el mundo de los negocios, un negocio puede salir bien y puede también salir mal. En este caso, lo que le garantizamos al adquiriente es que no pierde su dinero avanzado. O sea que no solamente va a contar con la depuración de nosotros como empresa, sino también de la compañía aseguradora. Y la compañía aseguradora tendrá los mecanismos de lugar para poder devolver eventualmente el dinero a la persona afianzada. Sí, porque fíjate qué pasa. La compañía de seguros, cuando emite la fianza, lo que dice es, bueno, yo pongo el dinero en caso de que esta fianza haya que ejecutarla o que el constructor no cumpla. Pero, ¿qué pasa? Que la compañía de seguros va a buscar ese dinero donde el constructor. Por eso es que lo depure, le depure a los estados financieros su capital, su patrimonio. Y el capital y el patrimonio tienen que ser suficientes para avalar el proyecto completo. ¿Me entiendes? O sea que eso es algo muy importante. Yo creo que es una gran iniciativa, te felicito, Meli, de una gran iniciativa privada para retomar la confianza que tú decías en el sector. Yo creo que ustedes están poniendo su grano de arena en este sentido. Te felicito y espero que tengan mucho éxito porque yo sé que Laura también, con esa capacidad de hacer ingeniería de seguro, pues te ayudó también en la construcción de ese producto. ¿Tú querías agregar algo más? Sería bueno que en un futuro la autoridad, el gobierno, viendo este esfuerzo de nosotros como sector privado, pues pueda llevar esa fianza a ser obligatoria para todo el sector construcción. Yo pienso que sí. Es buena propuesta. Esta fianza o seguro de caución, como es llamado en otros lugares, no es un invento nuestro, no. Esto se aplica en otros mercados, igualmente del mismo nivel de desarrollo que el nuestro, en Perú, en Colombia, también en mercados más desarrollados como España, Estados Unidos. Hay que buscar la forma de proteger al consumidor. Así es. Gracias, Melido. Nelson, gracias.